Siguen en Estrada, que es esta etapa transitoria para ser ya trasladados al penal de la provincia de Mendoza. Se estima que va a ser en San Felipe, al menos es lo que han mencionado. Algo particular es que siempre en esa estación transitoria están, que se llama Estrada, están solamente 48 horas porque es donde les toman algunos datos importantes sobre datos personales, como así también, por ejemplo, el Estado de Salud, en el que ingresan al penal de Mendoza. Y a partir de allí ya son trasladados dependiendo de cada fiscal que decida a dónde va cada una de las personas que llegan a esta instancia como acusados. Ha sido distinto en esta situación porque la verdad es que han pasado más de 48 horas. Se estima que van a estar inclusive hasta una semana para poder determinar dónde van a estar los rarquiers franceses. Y lo que se dice, Tano, es que en realidad hay una bajada de línea por parte de Unión Libarona. Esto no lo tengo oficialmente confirmado. Del abogado, pero bueno, teniendo en cuenta que es el hermano del ministro. Entonces están buscando una opción para que los rarquiers quizás estén un poco más cómodos, entre comillas, dentro del penal, teniendo en cuenta que no hablan el idioma español y que eso dificultaría aún más. Inclusive se están esperando para que se les realicen algunas de las pericias también que son importantes, como las psiquiológicas y las psiquiátricas, que esto también es importante para incorporar en el expediente, sobre todo para saber si esto es una posibilidad, de acuerdo a cómo salgan esas pericias, de que le otorguen o no la prisión domiciliaria. Ya llegaron sus familiares, entre el sábado y el domingo llegaron los familiares de ambos jugadores desde Francia. La intención de estos familiares es fijar un domicilio aquí en la provincia de Mendoza. Se dice que inclusive el padre de uno de ellos, que es Oradou, que es también exjugador de rugby, muy conocido en su país, que ha sido hasta director técnico de algunos clubes de rugby allá en Francia, llegó a la provincia de Mendoza el sábado y tiene intenciones de quedarse a vivir acá en Mendoza con el objetivo de fijar un domicilio y que los chicos puedan estar en domiciliaria. Eso es la situación de los rugbyers. Por otro lado, tenemos a la mujer renunciante, exactamente, que bueno, recordemos que hasta el viernes estuvo internada por este estado de shock en el cual ella había quedado no solamente por los golpes que presuntamente ha recibido, decimos todo presuntamente porque obviamente que es la justicia la que tiene que corroborar todo esto. Nosotros es muy difícil acceder al expediente, siendo que es de instancia privada y sobre todo porque estaba bajo secreto de sumario, más allá de que se han filtrado algunos datos, pero bueno, hay que tener en cuenta que la mujer, de acuerdo también a las características y lo que ha manifestado el cuerpo médico forense, ha recibido varios golpes y a causa del resultado de algunos de esos golpes es que esta mujer entró en shock y por eso quedó internada, además de que lo que dijo su abogada querellante es que tenía una úlcera a causa de los medicamentos que había tomado también por esta situación que le había tocado vivir. Por lo tanto, se espera que este lunes empiecen las declaraciones, algunas testimoniales, por ejemplo, de una amiga de esta mujer que podría dar algunos datos también de qué pasó esa noche. Estamos diciendo que fue hace una semana atrás, Cano, este hecho que la verdad ha dado la vuelta al mundo, sobre todo por quienes son los protagonistas estos dos jóvenes franceses que, bueno, una promesa también del rugby de ese país. Por eso es que ha llamado tanto la atención, sobre todo Oradou, que es el más complicado y que viene de una familia de, justamente, de Rockers y su padre es muy conocido, inclusive es muy amigo de jugadores de los Pumas de antes y, bueno, la verdad es que en ese sentido ha llamado mucho la atención todo lo que ha pasado, pero bueno, hay una instancia profesional de por medio donde ahora comienza todo este tema de testimoniales y también de otros estudios que van a ser muy importantes para incorporar al expediente. Bien, gracias, Sofía.